Previendo que las heladas acaben con toda la maleza que hay que recortar, hay que hacer el trabajo solamente hoy hasta los árboles y los alrededores de aquí al lado y lo de mando y aquí lo de la casa nueva que compró donde Máximo, todo eso de ahí. Bueno, vamos a ver. Hoy puede ser un gran día.